Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Me encuentro con Juan Pablo Araujo, cantante tumaqueño del departamento de Nariño, que esta noche me lo he encontrado aquí en el barrio Santa Isabel, y que pronto estará en los especiales del canal Oceta Producciones, y por supuesto en www.lasuperiorestareo.com. ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hombre, óptico, para mí es grato encontrarte aquí, hombre, sinceramente. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Muy bien, próximos encuentros musicales tendremos en la Superior Estéreo. Y bueno, ¿qué prepara musicalmente para los próximos días? Bueno, tenemos un disco que va a ser un... Yo creo, y tengo la fe en Dios, que va a ser un palo con mi gran amiga Patricia del Valle. Ah, con Patricia del Valle, la gran cantante de Música Ranchera. Música Ranchera. Y bueno, ¿qué van a interpretar? ¿Qué género? Vamos a interpretar un género popular, una canción de mi autoría que se llama Serán Culpables. Serán Culpables, muy bien. Serán Culpables. Ok, usted interpreta diferentes ritmos, ¿qué géneros musicales interpreta con su guitarra? ¿Y cuáles ha llevado al disco? No, papi, yo interpreto de todo. Sí, tango, boleros, pasillo, llanera, norteñas, ranchera, popular. Lo único que no interpreto es nada de Shakira ni de Juanes. Vale, Juan Pablo, estamos pendientes entonces, si estén pendientes del canal OZ Producciones y de la emisora www.lasuperiorestereo.com, porque pronto vendrá la entrevista con Juan Pablo Araujo contándonos anécdotas de su vida musical y de su vida personal. No, no, ha sido una anécdota muy larga, sí, seguro que sí, porque toda mi vida me he dedicado a la música, sí, siempre, siempre tengo la suerte de que mi Dios me hizo para ser músico, cantante y compositor. Claro que sí. ¿Cuál es la canción del bolero que más le gusta? El bolero que más me gusta es un disco que compuse que se llama Eres, sí, ese se lo compuse a las mujeres, ¿no? Y a los seres que más adoro, que son las mujeres. Qué bueno, ¿y cómo dice? Échale con la guitarra, échale con la guitarra. Aprender. Eres lo más bello de mi ser, mi más bello amanecer, eres mi luna, eres mi sol. Eres lo mejor que me ha pasado, lo que no estaba señalado, lo que no se había previsto, Eres lo mejor que me ha pasado, lo que no estaba señalado, lo que no se había previsto, Lo que me llena de alegría al despertar. Y se la compuse a mis mujeres, mis hijas, las personas que han compartido conmigo y a todas las mujeres lindas de Colombia y del mundo. Muy bien, Juan Pablo Araujo, un tumaqueño de donde... Polifacético. Claro que sí, el polifacético. Y el gallo tumaqueño en el vallenato. Ajá, además, sobrino del gran Tito Cortés. Tito Cortés, sí, claro. Es decir, es primo de Julio Cortés, quien estuviera con el grupo Nietzsche, que tiene su grupo así musical, Salsera. Bueno, yo no, desgraciadamente no. ¿De Julio Cortés? Sí, no tengo el honor de conocerlo, pero un abrazo para ese familiar. Para Julio. Para Julio, con mucho cariño. Muy bien. Vale, Juan Pablo, un abrazo y nos estaremos encontrando en las pantallas de la internet. Otto, Otto, para mí fue un placer encontrarte por aquí en estas noches tan bonitas de mi Bogotá nocturna. Ahí estamos. Hasta la próxima, amigos. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Felicidades.